hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí como ya habéis visto en el título del vídeo para hablar de la lederman micra sé que hay muchas revisiones pero bueno quería hacer la mía y porque es una herramienta ya veis la llevo en la llave junto a la linterna que ya también tenéis revisión en el canal la i3 de o light por aquí dejaré el enlace y vamos a hablar de la protagonista de esta ley de más micra qué pequeñita de llavero y que nos puede sacar de más de una faena la verdad que la estoy usando muchísimo los que me seguí por instagram por aquí aparecerá el veis que en los edf que llevo pues es una de las habituales y no es por otra cosa es porque es súper útil las tijeras que tiene son maravillosas cortan muy muy bien y por eso quería enseñarla porque la estado usando pues ya un mes y pico y la verdad que es muy contento con ella no quiere decir que no que la classic de victor y no 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 la use pero es que está la utilizando más no sé y nada más así que venga cambiamos la cámara y la vemos más de cerca pues bien ya tenemos aquí a nuestra protagonista vamos a quitar la del llavero dejamos por aquí lo pondremos y bueno quiero que la veáis le del más micro por el otro lado igual lo mismo nos trae una regla en centímetros y en pulgada por un lado y por el otro también vale trae una anillita y tiene un peso de 51 gramos vamos pesa más y menos vamos a las medidas tiene un largo de 6 centímetros no llega y medio un grosor de un centímetro en su parte más ancha vale y de ancho pues son 22 centímetros las tablitas estas son una maravilla para las mediciones lo pone encima y listo 6 y un poquito bueno por lo que estamos hablando más cositas pues vamos a abrirla no su herramienta principal en este caso son unas tijeras que van francamente bien y con un papelito más corta venga aquí tengo papel oye va muy suave veis un corte estupendo vamos a ver los usos que son todos interiores vale no trae seguro pero bueno la herramienta de esta pequeñita trae y la pestaña extra no que es la que hace de seguro en la hoja principal que también tiene la ventaja de que si estamos cortando y se nos va pues a ver que lo veáis bien ahí se queda cogida el filo es muy curioso tiene solamente filo por un lado vale pero bueno para abrir un paquetito para que es para lo que es vamos a ver cómo corta pues divinamente no una pequeña y corta muy bien tampoco vamos a hacer floritura con ella para que te abra un paquete va de sobra después tenemos pues esta a ver que lo veamos y enfoque bien vale destornillador plano grande que puede servir de palanca para abrir un bote para lo que sea y trae también esta lima con limpia uña esto es poco para para limarte no se manicura y ya en este brazo no nos queda nada vámonos para el otro en el cual tenemos abre botella y destornillador micro destornillador ven para gafas estupendo después tenemos un destornillador un destornillador tipo 2d para phillips por aquí por phillips para que lo sepáis pues para destornillador de estrellas para el phillips y por último estas pinzas que también van y además con el mango lo pone aquí la manita y te pongo un pelito estupendamente te clavo una estrellita hay que enfoque y van súper bien yo ya la he probado porque me clavo una estilla y gracias a dios que la llevaba y yo creo que con esto ya está ya está vista no bueno hemos dicho la todo no todo de ella suscríbete suscríbete si no estás suscrito venga vamos a cambiar de cámara y despedimos yo me quedo poniendo esto en el llavero bueno pues ya la he vuelto a poner aquí en el llavero y bueno como decía es una multi y una paña la verdad que vale para todo ya habéis visto los usos que tiene la hoja de corte la lima con el limpia uña el destornillado plano la multi herramienta esta que es abre botellas y destornillado de precisión el otro destornillado philip 2d y las pinzas que las pinzas son súper súper útiles y nada más ya lo hemos visto y ya sabes bueno si te ha gustado el vídeo le da un like si no te ha gustado también le da un like si para lo que sígueme si no estás suscrito que más cosas se dicen por aquí en youtube que no me acuerdo suscribirse los like comparte el vídeo compártelo manda solo a tu suegra si quieres y ya nada más compañeros y compañeras nos vemos